Nos da mucho gusto estar aquí en Jalisco con ustedes, adultos mayores, que nos acompañan, porque vamos a iniciar el plan de vacunación, de refuerzo a adultos mayores en todo el país. Las personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser vacunadas con una dosis adicional. No es un segundo esquema, es sólo una dosis adicional. Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos, independientemente de cuál fue el esquema primario de vacunación. No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará, solamente con una identificación oficial que permita reconocer su edad como de 60 y más. Iniciamos en seis entidades federativas, el estado de Chiapas, la Ciudad de México, que ayer por la noche anunció ya los sitios específicos y las fechas, Jalisco, que hoy nos recibe y se lo agradecemos, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. Y hoy haremos una demostración, como lo instruyó el presidente, precisamente aquí en la conferencia matutina, ya está nuestro equipo de vacunadoras de la Secretaría de la Defensa y del Issste, a quienes les agradecemos. Un honor para Jalisco, que se ha vacunado aquí el presidente de la República Mexicana. ¡Viva el honor! ¡Viva el honor! Gracias.